Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir. Todo aquello que yo haga lo tenéis que repetir. Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir. Entonces yo digo a bailar y todos juntos decimos a bailar, a bailar, todo el mundo a bailar, a bailar, a bailar, todo el mundo a bailar. A bailar, a bailar, todo el mundo a bailar. A bailar, a bailar, todo el mundo a bailar. Muy bien, pero esto he de cantarlo en plan vaquero, una película de la de John Wayne, de la de mi padre en 13 buenas tardes. Un pie adelante, las piernas flexionadas y las palmadas de arriba abajo. Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir. Todo el mundo en esta fiesta se tiene que repetir. A despeinar, a despeinar, a despeinar, todo el mundo a despeinar. Todo el mundo en esta fiesta se tiene que repetir. A pisar, a pisar, a pisar, todo el mundo a pisar. A pisar, a pisar, todo el mundo a pisar. Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir. Todo el mundo en esta fiesta se tiene que repetir. A despeinar, a correr, todo el mundo a correr. Todo el mundo en esta fiesta se tiene que repetir. ¡Gracias!